Si estamos jugando, tú le sabes sentir si estamos muy fuertes Si, aunque estaré un poquito más para nosotros Y yo, y dime fuego Mucho fuego Dime máximo Dime el fuego Y dime llego Y dime guau En este día En este viaje Sin equipaje me doy Toda la alegría es la fuerza que me tiene En este viaje Voy pa' delante hoy En este viaje Voy pa' delante yo Toda la alegría es la fuerza que me tiene En este viaje Sin equipaje me doy Salgo a mi transporte ahora en la tierra No pa' la frontera Nada me prendo Para mi pica Compartir más la guerra Y con el reggae Y suyo pa' mi luz Ya no hay nuevas formas para llevar Este mensaje a todo lugar Solo es verdadero y original Lo que nos da vida Por la naturaleza En este viaje Sin equipaje me doy Toda la alegría es la fuerza que me tiene En este viaje Voy pa' delante hoy Voy pa' delante hoy En este viaje Voy pa' delante hoy Toda la alegría es la fuerza que me tiene En este viaje Voy pa' delante hoy Voy pa' delante hoy Hay mucho que aprender Mucho por hacer Tantas lugares que hay por recorrer Tantas culturas que hay por conocer Vamos a viajar Yo te quiero En este viaje Sin equipaje me doy Oye me encuentres en esta ocasión Por la carretera No por el mar No por el cielo ¡Lumis! Súbelo Si sientes tu libertad Búscalo Mira que lo vas a encontrar Siente Y piensas que alguien hagan Acrima tu energía ¡Muerte! A sentirme en el ojo Si sientes tu libertad Súbelo Mira que lo vas a encontrar Siente Y eso es natural Acrima tu energía ¡Muerte! Aparte Como voy Es el guzón Tantas con el guzón Yeah Y eso es natural Y eso es natural ¡Muerte! Come on I gotta stay Finita Y eso es natural Yeah Shining Y le nai Y le nai Y le nai Y le nai Yeah Yeah Yo Oh Oh peuvent Siéntelo, si sientes tu libertad Pócalo, mire que no vas a encontrar Siéntelo, esto es algo natural Acarga tu energía para decirlo Siéntelo, si sientes tu libertad Pócalo, mire que no vas a encontrar Siéntelo Guaynito Alza tu voz, alza tu voz Alza tu voz, alza tu voz Alza tu voz, alza tu voz Para el agua de la tierra Alza tu voz, por la señal que al final se llama Alza tu voz, para el agua de la tierra Yeah Ay, que me gusta, como yo ya 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 Acá yo, 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 yo. Muchas gracias por ti y por esta familia, este círculo de personas, son lo más lindo que sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.